Cuando decidas tu volver En que tú y yo podemos vivir felices toda la vida Todo está en que tú te decidas volver conmigo, vidita mía Cuando decidas tu volver, estoy a tu disposición No más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido, o bien me olvidas Cuando decidas tu volver, estoy a tu disposición No más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido, o bien me olvidas O bien te olvido, o bien te olvido, o bien te olvido